En el océano profundo existe un fenómeno fascinante conocido como el gigantismo. Descubre por qué las criaturas invertebradas crecen a dimensiones impresionantes y cómo sobreviven en las frías y abisales regiones. Conoce a los auténticos monstruos que habitan en las profundidades del Pacífico como el calamar gigante Mesonichoteutis amiltoni, que es casi 14 veces más largo que el calamar flecha. ¿Te atreverías a enfrentarte a ellos? En el año 2021, los investigadores nos asombraron con la medusa fantasma gigante, que se encuentra a 975 metros de profundidad. Exploraremos por qué esta criatura inspira respeto y curiosidad y cómo sobrevive en un entorno donde la comida es escasa. Sumérgete en las profundidades del océano junto a los tiburones gigantes de Groenlandia, que pueden vivir hasta 400 años gracias a su adaptación al frío extremo. Descubre cómo su lento metabolismo les permite sobrevivir en condiciones extremas. ¿Por qué estas criaturas marinas son tan grandes? Exploraremos intrigantes teorías como la ley de Klaive y cómo las temperaturas más bajas en las profundidades marinas influyen en su tamaño corporal. Estas son solo algunas de las maravillas y misterios que aguardan en las profundidades del océano. A medida que continuamos explorando este reino misterioso, seguimos desvelando secretos asombrosos que desafían nuestra comprensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!